Música Mi nombre es Antonio Mariano Gatica y me dedico a la albañilería. Lo más bonito es construir, hacer casas para que la gente se sienta contenta y eso es nuestro oficio, precisamente por eso lo hacemos, con un gran orgullo. Tenemos que sacar de nuestra mente cómo debe de hacerse, pero pues con la sabiduría de Dios todo es posible también. Pues yo les digo que le echen ganas, igual que yo, para que también ellos se sientan orgullosos en el trabajo que hagan. Yo creo que es un trabajo sucio para mucha gente, pero es algo hermosísimo la verdad porque hacemos unas casas como no se imagina. Así como los cimientos son la parte fundamental en una construcción, valores como el trabajo son una parte muy importante en una sociedad.